Carro, ¿el lobo tú qué? ¿Estás viendo cómo está el cartel y tú llegando todavía más tarde? A ver, güey, ya. Ya llegué aquí. No ocupo que me repitas lo que me dijo al cabo. No estoy sordo. ¡Ah, mes! Sí, güey. Tienes razón, güey. Estás viendo cómo está el cartel y tú llegas tarde todavía. Ya, güey, subándose a la camioneta. A que vamos, vamos a estar rápido. Tengo cosas que hacer más tarde. No, tú vas a priorizar a tu nueva novia. Que te subas a la camioneta y sigan mis órdenes. ¿Me entendiste? ¿Qué te pasa, Néstor? Yo soy el diccionario para ustedes. Es la única manera en la que se pueden referir a mí. ¿Entendido? Entendido.